Imagínate este mundo Si no existiera el dolor Imagínate este mundo Todo lleno de ilusión Imagínate si vueles Una gran revolución Donde el mal se ha eliminado Y no existe destrucción Imagínate que no hay guerra Solo pasa alrededor Y los hombres son hermanos Bajo luz del mismo sol ¡Qué idea! Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos Viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo Las cosas cambian Imagínate nuestro mundo Si aprendiéramos a amar Imagínate que juntos Lo podemos encontrar Imagínate que nadie Sufre discriminación Y que el aire que respiras No te sabe a porción Imagínate si puedes Que estés la generación El futuro está en tus manos Eres tú la solución ¡Qué idea! Bienvenidos a la esperanza Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos Viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo Las cosas cambian Las cosas cambian Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos Viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo, las cosas cambian Get funky Presta, presión, penetración, puedes llegar, puedes cambiar Al nuevo mundo Presta, presión, penetración, puedes llegar, puedes cambiar Al nuevo mundo Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos, viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo, las cosas cambian Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos, viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo, las cosas cambian Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo, las cosas cambian Bienvenidos a la esperanza Bienvenidos a la esperanza Bienvenidos a la esperanza